Yo quiero ser su chambelán en tus quince años Y así bailar el primer bar junto contigo Y así poder bailar en mi como un testigo De este momento tan feliz que has de pasar Yo quiero ser quien compartas mi recuerdo Cuando de orgullo tú llenaste a tus papás Y demostrarte a la gente muy hermosa Con tu gran vestido rosa debutaste en sociedad Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser quien te acompaña en tu cumpleaños Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser su chambelán en tus quince años Yo quiero ser su chambelán en tus quince años Y así bailar el primer bar junto contigo Y así poder quedar en mi como un testigo De este momento tan feliz que has de pasar Yo quiero ser quien compartas mi recuerdo Cuando de orgullo tú llenaste a tus papás Y demostrarte a la gente muy hermosa Con tu gran vestido rosa debutaste en sociedad Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser quien te acompaña en tu cumpleaños Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser su chambelán en tus quince años Yo quiero ser, yo quiero ser